. Manu. Hoy te voy a hacer una cosa. Estos cuchillos que tienes aquí solo se merecen un platazo como el que tú has hecho, tío. Así que ahí los tienes. Muchísimas gracias. Pues ahora mismo que tengo los cuchillos, la verdad es que estoy convencido de que tengo nivel para ganar el concurso y que lo voy a ganar.